PING PON Con Fernando Sarria Un uso del petróleo y el gas Fertilizantes, por ejemplo ¿Qué es la transición? Complementaridad y gradualidad Si no nos conoces, somos la ACP, Asociación Colombiana de Petróleo y Gas Este es un espacio para que nos conozcas y puedas saber cómo construimos el camino hacia la transición energética a la colombiana Acompáñanos en este viaje TALT ACP, Transición a la Colombiana El podcast de la ACP Estamos hoy acá con Fernando Sarria, presidente de ExxonMobil Colombia Exxon es una empresa de talla mundial Mil gracias por acompañarnos en este podcast de la ACP Fernando, yo quería hacerte una pregunta mundial Y es, ¿cómo estás viendo el sector de hidrocarburos en el mundo entero? ¿Qué nos espera? El sector de hidrocarburos en el mundo entero está cumpliendo un papel absolutamente fundamental para mantener el estándar de la calidad de vida de la gente Cada vez hay más gente en el planeta con mayores estándares de calidad de vida Y eso genera una demanda adicional de consumo de energía Entonces la industria petrolera está llamada a satisfacer todas las necesidades de la gente Muchos países emergentes, billones de gente, de personas saliendo de la pobreza Y esa gente aumenta su demanda, aumenta su calidad de vida, se transporta más, consume más Y la industria petrolera juega un papel muy importante junto con el resto de la industria energética En satisfacer esas necesidades de la gente Fernando, en la ACP hemos hablado de un concepto que es la transición energética a la colombiana Y hemos hablado de dos conceptos El de la gradualidad y el de la complementariedad En donde no hay fuentes de energía ni buenas ni malas En ese sentido yo quería preguntarte ¿Cuál es el rol de los hidrocarburos en Colombia? Y específicamente en lo que tiene que ver con esa política de transición energética Si efectivamente es muy cierto lo que dices Andrés La transición energética tiene que ser una transición energética Que se adapte a las necesidades de Colombia Que no ponga por encima unas prioridades de otras prioridades que tiene el país Tiene que ser una transición energética donde todas las fuentes de energía tienen cabida Colombia es un país emergente Colombia no necesita necesariamente reemplazar energía sino adicionar energías Muy bienvenidas las nuevas energías renovables no convencionales Que convivan con la energía hidroeléctrica, que convivan con el petróleo, con el gas Porque las necesitamos todas para que Colombia pueda seguir desarrollando y emergiendo como lo ha venido haciente Un libro que nos recomiendes para entender mejor esta industria Que tiene tantos tecnicismos para que la gente lo pueda comprender mejor ¿Qué libro nos recomiendas? Ahora estoy leyendo un libro muy interesante que es un tema que me ha llamado la atención últimamente Que es sobre la mitigación pero también la adaptación al cambio climático Se llama Climate Future de un autor que se llama Robert Pindec Y habla como los países y la sociedad debe balancear su mitigación del cambio climático Pero también adaptarse Acordémonos que Colombia si bien es un país que genera cierta cantidad de emisiones Y hay que mitigarlas También es un país que está muy expuesto a las consecuencias del cambio climático Entonces la parte de adaptación es muy importante Fernando, pues muchas gracias por este espacio Para Colombia y para el mundo entero es fundamental contar con empresas como ExxonMobil Muchas gracias Gracias por habernos acompañado en este episodio Y los invitamos a seguirnos en nuestros canales de YouTube y Spotify Talc ACP, transición a la colombiana El podcast de la ACP